Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos ahora nuevamente les voy a hablar del nuevo Maserati MS Extrema y como dice aquí el título, la bestia definitiva del tridente ya rueda sobre la pista bueno, el conocido al principio como Project 24 se deja ver en el circuito de Varano de Melegari como el último tractoy de la marca automotriz del tridente con ADN de la competición y bueno, un límite que solo tendrá 62 ejemplares y un programa de personalización propio y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, Maserati se propuso en los recientes tiempos recuperar su ADN deportivo de antaño y bueno, por ello no solamente regresa al mundo del automovilismo entrando en la Fórmula E sino que también volvió por la puerta grande al mundo de los coches superdeportivos con su Maserati MC20 bueno, pero la marca automotriz del tridente no quiso detener ahí sus planes también pretende seguir en aquel camino de deportividad y exclusividad al cubo que tan popular volvió últimamente entre las marcas automotrices su entorno y bueno, quieren entrar como ya hicieron aquel día con el espectacular MC12 en el mundo de las máquinas para la pista con este nuevo Maserati MS Extrema un hipercoche enfocado a circuito de serie limitada que como ocurre con otros coches similares como el Ferrari FXXK Evoluciones, la Lamborghini Sensa SCB12 o el McLaren Senna GTR que pretende ser la máquina definitiva para track stays de la firma automotriz del tridente y poseer las sensaciones más extremas posibles bueno, esta máquina definitiva de Maserati para las pistas de carreras conocida inicialmente como Project 24 se presentó por primera vez el reciente verano europeo durante la Monterrey Car Week del año anterior, o sea en 2023 y encarna los límites de un coche de competición dentro de un legado de Maserati Corsi bueno, un modelo extremo y por supuesto bastante exclusivo porque cada uno de sus 62 ejemplares podrá ser bastante diferente a lo de los demás gracias al programa de personalización MS Exclusiva que va más allá mucho de lo que Maserati tiene acostumbrado en su departamento bueno, ahora la marca automotriz del tridente reveló que este nuevo MS Extrema tuvo en febrero, en el reciente mes de febrero su estreno en la pista concretamente sobre el asfalto del autódromo varano de Melegari en Parma y bueno, un discreto check down a puerta cerrada que les permitió poner en práctica los resultados de un desarrollo donde lo digital estuvo bastante presente con 200 horas de simulación dinámica, más de 1000 horas de análisis virtuales y bueno, el diseño definitivo de este modelo, obra del centro de estilo Maserati deja claro que el comienzo va bastante en serio con aquello de romper el crono y bueno, su aerodinámica carrocería prescinde de faros al uso con la excepción de unas finas luces LED en sus entradas de aire laterales que forman precisamente un tridente, el logo precisamente de la marca automotriz y bueno, aquella misma forma aparece visible también en la zona de lo que es el capó marcando los límites a las enormes entradas de aire bueno, en comparación con el ejemplar mostrado en Monterrey esta unidad posee un color azul más vivo y no tan diplomático acompañado por doquier con fibra de carbono y bueno las llantas vienen semicarenadas y en la parte posterior se repite la fórmula de estilo con unos pilotos posteriores que como yo ya dije forman un tridente junto con dos elevadas salidas de escape en el centro y bueno, completan el paquete aerodinámico trasero un gigantesco difusor y por encima un enorme alerón posterior unido a una aleta de tiburón que conecta hacia el techo y bueno, todo este conjunto está ejecutado aparte de eso con materiales ligeros para dejar un peso por debajo de los 1250 kilos y bueno, a ello se tiene que sumar su potente mecánica el afamado motor Maserati Netuno tipo V6 biturbo de 3 litros que aquí tiene como potencia 730 cv dando como resultado una relación peso-potencia que tiene 1,69 kilos por cv y bueno, una mecánica que se gestiona con una caja de transmisión secuencial de 6 marchas un embrague de competición y un diferencial posterior autoblocante mecánico y bueno, como este coche de pista que es su planta motriz encaja precisamente en un chasis monocasco ultra ligero hecho con fibra de carbono que promete un tacto real radical y bueno, la plataforma de este modelo está dotada con unas suspensiones con doble brazo oscilante con eje dirección semi-virtual amortiguadores de carrera ajustables y barras estabilizadoras frontales y posteriores configurables así como unos frenos competición marca Brembo y provisto de un sistema de refrigeración a medida y unas ruedas con llanta específica aluminio forjado con 18 pulgadas calzaco neumáticos slip cuyo uso en la ruta obviamente se encuentra prohibido y bueno cada uno de estos ingredientes dejan claro que al igual que otros coches como el FXXK de Ferrari y similares este MS Extrema no es un coche destinado para competir en competencias oficiales su concepción como vehículo de circuito libre de lastre reglamentario restringe su uso principalmente a tandas y sesiones privadas por medio a través de un programa de servicio agrupado bajo el nombre MS Experience que va a permitir a sus clientes reunirse en eventos privados para exprimir su montura recorriendo diferentes circuitos de todo el mundo con el apoyo de técnicos y pilotos instructores con experiencia profesional y bueno el jefe de prueba de la marca automotriz del Tridente o sea Andrea Bertolini habla así acerca de este modelo lo que hace lo que hace a este vehículo lo que hace a este vehículo es un extraordinario trabajo en equipo que ha dado como resultado el deportivo del futuro con el MS Extrema hemos elevado aún más nuestro nivel de desarrollo trabajando con vistas al circuito teniendo siempre presente la necesidad del cliente Maserati que sigue siendo el centro de nuestro trabajo y a quien está dedicado este vehículo el interior se ha diseñado en torno al conductor hemos desarrollado un habitáculo a medio camino entre un casa y un monoplaza Fórmula 1 bueno aquella idea de la deportividad sin concesiones debería alcanzar su plenitud para aquello que desee manejar un MS Extrema cuyo único gracias a MS Exclusiva y bueno este servicio de personalización va a ofrecer tres va a ofrecer tres versiones especiales ya preconfiguradas llamadas TechBits TechBits Corse y SpeedBits más una cuarta versión una cuarta variante llamada BitSpokes donde los clientes masivaristas podrán elegir el color de diversos detalles incluso aplicarle un dorsal a la decoración de su carrocería y bueno este modelo del cual van a ver solamente 62 ejemplares va a continuar con sus pruebas pistas hasta finales del siguiente mes de abril con el propósito de entrar con la con la intención con el propósito de entregar la primera unidad a finales del del verano del siguiente verano europeo y bueno su su precio todavía sigue siendo una incógnita atendiendo su exclusividad a los ejemplos de otras propuestas de la competencia no sería una locura asegurar que será un coche que supere fácilmente los millones de los millones de euros y bueno de hecho Maserati recalca que cada vehículo puede ser único y distinto a los demás gracias al ya mencionado programa es exclusiva y bueno por lo que no se puede imaginar que el precio final puede terminar disparándose hasta niveles difícilmente inimaginables y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao